El precandidato a la gubernatura del Partido Acción Nacional, Tony Gally, sostuvo un encuentro con la militancia del municipio de Amuzoc. Soy orgullosamente poblano, nací en la ciudad de Puebla, ahí crecí y ahí caminé todas las calles. Y les digo de frente que conozco la mayoría de los 217 municipios porque también participé en la educación. Trabajé como director administrativo en el colegio de bachilleres. En los años 90. Los militantes panistas de las juntas auxiliares de San Salvador Chachapa, Ex Hacienda Capulac y las dos inspectorías de San Mateo Mendizábal y Casa Blanca, mostraron su apoyo a Tony Gally a través de pancartas, porras y aplausos. Ahí refrendó su palabra para firmar ante notario público sus compromisos para las siete regiones de Puebla. Hay una gran alianza, esa gran alianza es con los ciudadanos, con ustedes que han sido portadores de buenas noticias, que son los que nos hacen conocer las necesidades al funcionario. Solo ustedes conocen los requerimientos de la ciudad. Tony Gally reiteró el trabajar de la mano con los ciudadanos y escuchar las principales necesidades de los poblanos para seguir progresando. Por eso hoy vengo a comprometerme con ustedes como precandidato. Son cosas que funcionaron, no venimos a ofrecer espejitos, hablamos de realidades y vamos a trabajar en todo el estado de fuera hacia adentro, donde están las mayores necesidades. El precandidato fue respaldado por el diputado Mario Rincón, los alcaldes de Amozoc y Acajete, así como el dirigente estatal de Nueva Alianza, Gerardo Islas. Con imágenes de Roberto Reyes para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.